Me estoy jugando la vida desde que te conocí Amenazan con matarme si sigo detrás de ti Me estoy jugando la vida cada vez que a ti me acerco Pero no puedo vivir, pero no puedo vivir Sin el calor de tus besos, jugándome la vida por quererte Tú serás mi desgracia, serás mi buena suerte Por más que me amenacen y me digan por tenerte conmigo Yo me juego la vida Me estoy jugando la vida desde que te conocí Amenazan con matarme si sigo detrás de ti Me estoy jugando la vida cada vez que a ti me acerco Pero no puedo vivir, pero no puedo vivir Sin el calor de tus besos, jugándome la vida por quererte Tú serás mi desgracia, serás mi buena suerte Por más que me amenacen y me digan por tenerte conmigo Yo me juego la vida Por más que me amenacen y me digan por tenerte conmigo Yo me juego la vida